La gente está repitiéndose en todos los estados de la república y en todos los municipios. Vamos a hacer un trabajo de filigrana, muy cuidadoso. Vamos a tratar de que la sociedad participe. Este no es un proyecto de partido solamente, es un proyecto de sociedad. Vienen momentos complicados porque se meterán todos los poderes fácticos existentes a la lucha electoral a favor de Morena, sin lugar a dudas. Entonces hoy el poder se va a mirar en todas las acciones, se persillan los políticos de oposición, se generan condiciones de temor, de terrorismo político en pro de ir a favor de los candidatos de Morena. Hoy lo que vamos a hacer desde el Frente Amplio es hacer un proyecto con gran esperanza para poder recuperar a México. Y vamos a sumarnos todos, más allá de partidos políticos, con conciencia, con voluntad, con ánimo, con esperanza. Vamos por la unidad y la reconciliación de México. No podemos seguir creyéndole al presidente que quiere lo mejor para México cuando todos los días divide a los mexicanos entre chairos y fifís, entre los que aspiran a vivir mejor y los que hoy les está entregando recursos todos los días. Hoy tenemos que trabajar duro y lo vamos a hacer. Xochitl va a ganar la presidencia de México porque ya está escrito, paren a las dos candidatas, paren a las dos coordinadoras y Xochitl se la lleva de calle. Si ocho puntos según las encuestas últimas que acaban de compartir le lleva Claudia Sheinbaum a Xochitl Galvez, nueve meses tenemos para poder ganar. Si en tres meses se le puso ocho puntos, pues yo no quiero pensar que vamos a tener nueve meses.